Los resultados no van de la mano, con los objetivos planteados al principio de la temporada. Por ello se hace de su conocimiento que a partir de este día, José Cardoso queja a la elección técnica del equipo. A partir de este lunes, Alberto Coyote quedará al frente de Chivas de manera interina. Su paso a por Chivas, no va a durar. Su paso a por Chivas, Cardoso, en la partida de 2018, terminó el décimo primero. Ganó 15, empató 7. 5, 5, 7. Y ahora, también anda el décimo primero con 4, 3, 5. Diferencia de goles igual y efectividad más o menos igual. Acumula cinco partidos sin ganar el Jodalá. Eso fue uno de los momentos con los cuales perdió los dos clásicos y perdió el partido partido. Pero aún así, pensamos que todavía está en zona de liguilla. O sea, puede alcanzar a calificar. Sí, pero tiene que ganar, por lo menos de los cinco que le faltan, tendría que ganar tres o cuatro. Y empatar dos. Tres partidos los puede ganar. Bueno, tres son ganables. Lobos, Monarcas y Puebla. Son, bueno, Puebla, oigo, Leo. Bueno, el Puebla es el que le quedan, porque luego viene León y Tigres. Ahí está complicado. Bueno, saludos, Juan, saludos, Mario, Ramón, saludos, Jaret, y saludos, Pidra Santa. Saludos. Ramorrizo, saludos. Saludos, señor. Bauti, de Guadalajara. Ya está Hernaldo Morris, esperando a las chivas, a ver qué nos dice. Menudo abucheo, se van a llevar las chivas. Saludos, José Ramón. Saludos para todos, compañeros. Muy buenas tardes, sí, estamos a minutos de que aterrice el avión que trae al Guadalajara desde la Ciudad de México, ya sin José Saturnino Cardoso. Hemos podido confirmar que ya ni siquiera subió a la aeronave que trae al rebaño a esta Perla Tapatía. Por lo que sabemos y también lo que podíamos investigar, tampoco vienen directivos ahora mismo con el equipo, solamente algunos elementos del cuerpo técnico que tenían que regresar a Guadalajara, del cuerpo técnico de Cardoso. Entre ellos, Alberto Coyote, que tomará las riendas como interino ahora mismo del equipo. Y por supuesto, el equipo también está ya por aterrizar. Y bueno, veremos si podemos rescatar ahí alguna palabra del capitán Jair Pereira, de alguno de los jugadores, ya conociendo la noticia, la salida de José Saturnino Cardoso. Y José Ramón, más allá de que han anunciado como interino a Alberto Coyote, de inmediato comienzan los rumores, los nombres. Lo que sí te puedo decir es que me han dicho no va Marcelo Michele Año. Y es algo que en redes sociales siguen preguntando mucho los aficionados del Guadalajara. Marcelo Michele Año no va a tomar las riendas de Chivas. Y también nada cercano y nada se ha hablado con John Van Schiff, según lo que me dicen, que también es otro de los que constantemente la afición está preguntando. Lo que sabemos es que están completamente alejados estos nombres. ¿Quién te suena a ti? Mira, José Ramón, lo que hemos podido platicar en semanas anteriores con gente cercana es que no tenían un plan B como tal, un plan B fuerte, y que tomarían estos días con Alberto Coyote al frente para evaluar candidatos y que no sorprenda que va a llegar alguien que no haya dirigido en México. Esto fue encadiente de perder dos clásicos seguidos. Alguien que no haya dirigido en México. Necesitas un plan B. Dos clásicos seguidos de inmediato. Sí, sí, sí. Dejas andar un plan B. Pero además el Guadalajara está en posibilidades de calificar todavía. Está en posibilidades de calificar, pero requiere un técnico. No sabes, Hernando Moritz, ya te dijeron quién. Seguramente te estás riendo, Hernando Moritz. Te estás riendo, sabes, tú sabes quién es. Mira, José Ramón, no nos han dicho un nombre en concreto, pero sí lo que te digo es que Chivas va a evaluar posibilidades del extranjero. Que no es algo nuevo, ya lo hizo José Luis Higuera con la llegada de Matías Almeida en su momento. Pero lo que sabemos es eso, que no hay un plan B ahora mismo en México, no es Chepo de la Torre, no es Enrique Mesa, no es José Guadalupe Cruz, y que ellos estarían analizando opciones del extranjero. Y lo que ya te platicaba José Ramón, que la afición no se haga ilusiones con John Van Schieff y que tampoco con Marcelo Michele Año, eso es lo que hemos podido recabar de información. ¿Chivas va a pelear el descenso hasta la próxima? ¿Va a pelear el descenso? ¿Chivas, Atlas, Querétaro? Correcto. ¿Y se queda Veracruz, Veracruz? Sí, correcto. José Ramón pierde mucho Chivas con el tema de Veracruz, que va a pagar los 120 millones de pesos y va a arrancar en cero, que Lobos Guap todavía es muy volátil, que Querétaro está ahí abajo de ellos, y ya se puso a un punto el Atlas. Entonces, ese es un tema también, por lo que no quieren apresurarse José Ramón y no tenían pensado hace dos, tres semanas este escenario. ¿Qué campaña? Entonces, al rato regresamos contigo para que nos digas algo, a ver si algún jugador te pide por ahí. Sí, claro que sí, José Ramón, aquí vamos a estar. Está ya por aterrizar el Guadalajara, y en cuanto haya palabras, aquí estaremos para dárselas a conocer. No, 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 oye, vamos a escuchar a Cardoso al finalizar el partido. Estaba deshecho Cardoso, perdió su oportunidad, hoy Cardoso está descansando en Acapulco. Lastimosamente el equipo no jugó bien, ni con el equipo que arrancó, ni con los cambios. Un equipo sin idea, un equipo que no tuvo, inclusive, orden para defender, asumió una responsabilidad, como siempre. Estamos avergonzados porque nuestra afición siempre está con nosotros. Me parece a mí que no estamos a la altura de la exigencia que hay en el club, ¿no? Incluso siempre te exige estar en los primeros lugares lo que representa la tradición de lo que significa Chivas. Me siento avergonzado con ellos. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos no se merecen el fútbol ni los resultados que les estamos dando. Y, lógicamente, no estamos seguros para nada. Inclusive, esto es de resultado y, lógicamente, hablaremos con la directiva. Acá lo que nosotros siempre priorizamos es la institución, que nadie le tiene que faltar respeto. Entonces, de ahí se hará una reunión nuevamente, como lo hacemos siempre. Y, lógicamente, uno, como cabeza de grupo, preocupado por la situación que estamos. Y no tanto por la situación, sino que por cómo jugamos. Bueno, eso dijo después de que se abrazó con Marioni. Dos goleadores, por cierto. Marioni y Cardoso. En su época, sobre todo, Cardoso era un gran goleador. También lo fue Marioni. Empezó el partido y rápido, Pugas. No, no puedo. Convirtió el gol. Sí, esto sí fue una buena jugada por la banda izquierda. Acá va a pensar. Penalte de Quintana. Bien señalado, ¿eh? Claro, claro, penal. Qué entrada tan torpe de Quintana, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Quién es el que metió el penal? Quintana, Quintana lo cometió. El que lo convirtió. Sandoval, Sandoval. ¿Tirador de pedales? Sí. Sandoval hizo el gol. Y después la pelota pega arriba, remata Quintana. Se saca la espina. Mira, aquí tiene el empate, hombre. Y se acabó todo. Aquí está el empate y lo sacan, ¿eh? Lo alcanzó a sacar el jugador de Pumas. Otra vez. Disparo. Panraki, cañonazo. Le pega atrás al jugador de Pumas. Y no pasa nada. Rescatable otra vez el Cone Brizuela. Pero pues solo no se pueden hacer las cosas. No, no puedo hacerlo todo. El Guadalajara, la verdad es que lamentable. Lamentable sí es cierto lo que dice Hernando Moritz. Que le creo que no tiene plan B el Guadalajara. Oye, te estás ahogando y no tienes plan B. ¿Qué proyecto tienes? ¿Qué proyecto tienes en el Guadalajara? Gracias a la de Banship. No tiene trabajo. Desde diciembre dejó al Pexole. Y ya se le vio por acá en algún momento, ¿eh? Al Pexole ya lo dirige Japs Tam, aquel que fuera gran defensor central. Y no hay que descartar esa posibilidad que no me parece la más adecuada. Pero lo que es increíble es que no haya plan B. Bueno, la encuesta es justa la destitución de Cardoso, sí o no. Díganos. Pero es que hay otro que se tiene que ir, ¿no? Bueno, hay varios que se tienen que ir en el Guadalajara. Yo podría entender lo de Cardoso porque pues no hay resultados. Y para el técnico son los técnicos hijos de los resultados. ¿Quién puso a Cardoso? Pues lo puso el señor que debería de irse. Ah, yo pensé que era Paco Gabriel el que lo puso. No, Paco Gabriel en su momento lo propuso. Él lo recomendó. Ah, lo recomendó. Sí, y bueno, yo para mí, no sé cuál sea su opinión, no tiene mucho más Guadalajara para ir arriba de la posición 11, quizá la 8 y hasta ahí, ¿eh? En la 11 es en la que está actualmente. Algunas responsabilidades, creo, como técnico de Pepe Cardoso, pero no las máximas para estar como está el equipo de Chivas. Pues yo no sé si ya puso algún tuit, que suele hacerlo, ¿no? De manera común. No, pensé que había pues su renuncia. Pues es lo que debería de poner en lugar de tuits. Bueno, por eso no, si vino el partido a la Ciudad de México, a lo mejor había un evento más importante, no sé si es en el abierto de Miami, de tenis o algo. Pues regresó con el equipo a Guadalajara, entonces a lo mejor ya también lo bajaron, ¿no? No, no, no. No, lo regreso para que no lo vea la presa. Tengo que salir en un avión privado. Yo nada más te digo, José Ramón. Tiene que irse, debería irse. Nada más te digo, José Ramón. Hay equipos. Yo le voy a decirle, no puedo más, adiós. Hay equipos, para mí, con menores posibilidades que Guadalajara. Y han logrado saltar. El Puebla. Nada más. El Chelis, nuestro compañero, está en zona de calificación. El Chelis, que por cierto, por cierto, hoy. Para mí, con menos pensar. Carlos Hermosillo se refirió muy mal al Chelis, ¿eh? Pero hay una diferencia. Muy mal, Carlos Hermosillo. La presión que tiene un equipo de un club como Guadalajara, que muchos otros clubes de la Liga de México, ¿eh? No es lo mismo trabajar. La exigencia. La exigencia y la presión que tiene un club como Guadalajara, no es lo mismo, ¿eh? Correcto. No es lo mismo. No llegas con la misma tranquilidad. Yo estoy de acuerdo. Simplemente nada más. En cuestión de planteles, con este Guadalajara puedes pelear. Sí, puede pelear. Yo creo que puede ganar los tres partidos. De los que vienen, puede ganar tres. Tomás. Sí, sí, claro que puede ganar. Yo pienso lo mismo que Mario. O sea, creo que sí, no está entre los mejores ocho planteles de la Liga, está bien, pero tiene las posibilidades de poder hacer el trabajo que hizo al principio del torneo. Pienso que este equipo se fue deteriorando. No sé lo que pasó. Que no haya plan B en una institución como Chivas le parece increíble. Yo pienso que pensaban terminar con... porque hubo fecha FIFA. Podían haber tomado una determinación ahí después de perder el Clásico. Sí, pero ¿te imaginarás que paradas contra Pumas, que Pumas va mal? Para ellos, ellos lo veían como un triunfo. Por eso tú quieres decir que te están dando un ultimátum. Pero Tomás, si tienes un ultimátum, ¿tienes plan B? ¿No? Bueno, seguramente lo tienen. Si te dan un ultimátum, lo sabían, compañeros. Eso es lo que dice el reportero. Hay que creerle, Hernaldo, pero sería ridículo que no tuvieran un plan B. Ridículo. Seguramente lo tienen, ¿no? Digo, porque después dice ahí el comunicado, después de un análisis extenso. Quiere decir que... No, no lo sé, pero eso es lo que dice. Perdió los dos clásicos. Que ahí el Copa y Liga. Sobre todo la Copa fue lamentable. Pierde con Pumas, que es un semiclásico. No, perdió la Liga después. ¿Otro partido de Liga? Chivas seguiditos. Lo que pasa es que después de que ganó al Atlas ya fue un desastre. Después de que ganó al Atlas, que pudo haberle metido cinco. No volvió a meter goles hasta ahorita. O sea, este equipo empezó a... Sí, tenía cinco partidas y anotar gol. ¿Eh? Más o menos como cinco partidas y anotar gol. Sí, de ir de los primeros lugares de la tabla se fue ya hasta la posición 11. Pero suele suceder este tipo de rachas a veces en los equipos. Suele suceder, mira, el América estaba hace poquito mal. Pero se echó tres partidos, Tomás. Aquí ya esto ya es... Para no tener otro plan... Cinco partidos sin ganar. Ya se me hace exagerado. Tiene el calendario que le falta... Tiene el calendario que le falta al equipo de las Chivas. Lobos, Morelia, Puebla y Guadalajara. León, ¿y el de hoy no lo veían para sumar, por lo menos con Pumas? Sí. Bueno, sí, nada más que ya pasó eso. Sumó Pumas. Por eso, y los demás pensamos que sí, ¿eh? Le queda tres partidos en casa y dos fuera. ¿Eh? Ahí está. El más difícil de todos es Tigres. Y León, que viene de líder y que ya estará calificadísimo. Bueno, hablaban de planteles, hablaban de planteles. Si el Tigres juega como jugó ayer, pues puede perder todos los partidos. Sí, y a lo mejor llega ya clasificado. Pero también depende del rival que te haga que juegues así. Ayer también hay que darle mérito a la América que no dejó hacer nada. Pero hablando concretamente de Chivas y de las probabilidades. Tienes tres partidos, ¿no? Que son ganables, como dicen. Con esos tres partidos llegarías a 24. Ni siquiera te asegura la posibilidad de clasificación. Pero un torneo con 24, el promedio está muy arriba. Tienes llegar a 25, 26. Sí. Con 24, puede ser, pero no te lo asegura. No, porque vienen muchos en 19. Así es. Tienen tres. La inercia te dice que va a ser más arriba la clasificación. Fíjate, ¿quiénes vienen en 19? Cruz Azul, Puebla y Tijuana. Por eso. Pero fíjate, ellos también la tienen igual que difícil que ellos. Y está Santos, que también tiene 15, y Chivas, que tiene 15. Ahí está. Y el Santos tiene un equipazo. Pachuca está un poco arriba con 20, está un poquito más arriba. Necaxa está con 21. Y ahí para arriba. Y de Puebla para arriba son los clasificados. Hasta ahorita. El Puebla tiene 19 puntos. Sí. Está ahí en el lugar 8. Siempre hay que contar con lo que nosotros equipos también hace. Un emergente del Coyote no es el plan B. El Coyote es un emergente, un interino que trabaja. Nuestro compañero en Guadalajara que nos decía que iba a ser el Coyote y pensando en que podría venir alguien del extranjero. Si es así, entonces seguramente dejarán a que termine el Coyote. Ya es muy tarde para que venga alguien del extranjero. No, no, bueno. Yo creo, si piensan en entrar alguien de afuera, será dejar al Coyote estos cinco partidos y que comience. Entonces está tirando la liga. Ya se acabó. Está diciendo que a nadie del fútbol mexicano. Si traes a alguien de afuera que no conoce el fútbol mexicano, ¿qué? Vas a decir, pues lo mismo, mejor dejas a Coyote que ya lo conoce. Está bien, pero está tirando la liga. No, mejor dejas a Cardoso. Es decir, mejor dejas a Cardoso. Aquí hay dos técnicos mexicanos. Mejor dejas a Cardoso, claro. Por eso digo, si ya vas a dejar a Coyote, no se lo ve después de la América. Aquí está Mario Carrillo. No se fue de la semana, no se fue de la Copa, no se fue de la liga. Ya déjalo. Oye, ¿nos estás promoviendo o qué? No, le estoy diciendo, Higuera, que hay dos técnicos mexicanos. No, pero tú no estás promoviendo. ¿Ya quieres que nos vayamos? No, 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 al contrario. Eres simpático. Siempre que ganan los Pumas, Ramón, tienes un aire de emoción y de ilusión. No, Pumas veo. Hay un problema. Tampoco va a calificar Pumas. Hay un problema. El capelo mexicano no dirige a las chivas. Él no dirige a chivas. Él es americanista. Yo me estoy diciendo que emocionas un poco, Ramón. Te da ilusión cuando Pumas hacen los goles. Se agranda. Se agranda. No, no agranda. Aparte los dos goles que fallaron también, al final. Tampoco va a calificar Pumas. Tiene 13 puntos también. Con 13 puntos es muy difícil. No te agrandes. No, no más grande. El Pumas tiene 13 puntos. No te agrandes tampoco, ¿eh? 13 puntos no. El Pumas está frito, ¿no? Sí, aparte el calendario que tiene en Pumas. Pero tiene 13 puntos. Sí, pero te digo, los rivales que tiene son más complicados. Pero mira cómo empezó, chivas. Empezó en quinto lugar. Llegó a estar en quinto lugar. 3, 2, 1. De la fecha, 1 a la 6. Pero de la 7 a la 12. Ganó un partido. Empató un partido y perdió 4. Se fue hasta el décimo primero. Sí. Metió 5 goles y le metieron 9. Después del clásico tapatío. Pero mira, el Cruz Azul tuvo sus problemas al principio también. Tiene mejor equipo Cruz Azul. No, no, tiene mejor equipo. Ya lo vimos. No, y Caixinha trabaja bien. Ayer empató bien el partido. Le peleó al Monterrey duro. No, señor. Bueno, ahorita platicamos. El Monterrey iba adelante y el Cruz Azul alcanzó. Sí, que tiene su mérito. Que no le hayan marcado un penal en contra. Que de ahí sale el gol. Clarísimo, además. El primero de Caraglio. Bueno, eso no es su culpa. No, pero después hubo 3 llegadas de Monterrey para matar tranquilamente. Y después del 2-0, 3 llegadas. 3-0 y 4-0. Sí, pero... Después vino la taqueda de Pizarro. Lo importante es meterlas, ¿no? Sí, sin duda. Yo sé que no quieren que gane Cruz Azul. Ninguno. No, no, no. Ninguno, pero Cruz Azul empató. Punto. A mí no me siento bien. Yo creo que no fue justo el resultado, pero lo sacó. Ahí está. El empate. Ahí está llegando a la chiva. No lo están. A ver si viene... Ay, caray. No, el que no sale es su camarógrafo. Creo que la cámara la trae higuera. ¿Están viendo al camarógrafo? Sí, para que no se entrevistes. Alexis Vega. No, no está hablando todavía, pero ahí está Alexis Vega que ha hecho muy poco. Hoy un disparo tuvo por ahí en el partido y punto. Punto nada más. Y los tres goles que le hizo al Atlas y ya. Confió mucho en el Cardoso, pero no respondió, no respondió. A mí me gusta el otro. El otro centro de la tercera, ¿cómo se llama? El grandote. ¿Godínez? El que regresó hoy, Godínez, Ronaldo. El otro Cisneros. Ronaldo Cisneros. Qué buen jugador. Godiño. Godiño. Pero todos se pasan de largo. Directivo nada, ¿verdad? No, diría, por favor. Qué iluso soy, ¿verdad? Ahí va Sacadilla, ¿no? Además van separados todos. Sacadilla. Sacadilla. Sí, Sacadilla, Sacadilla. Estás bailando, ¿eh? Sacadilla. Sacadilla del norte. Sacadilla no, de Gala. Del occidente. Del occidente. La pelea por no descender. Entonces, el mascaraste. Chivas. Atlas. Querétaro. Y si Veracruz se queda finalmente como Veracruz, si no es que la liga o la federación lo pasan a otro lado. El Veracruz descendió con el peor porcentaje de la historia. Porque el alebrígues todavía, ¿se acuerdan del alebrígues? Sí, claro. Descendió con punto nueve. Y este descendió con punto siete. Qué barbaridad. Y Chivas, cuando llegó Almeida, estaba en este asunto metido. Y él lo sacó. Bueno, primeramente ya le había salvado. Chepo. Chepo. Pero cuando llegó Matías era otra vez el tema, ¿no? Ok. Ya lo habían salvado. Era el tema. No le iba a estar ya ahí peleando, peleando, que decir, ok, ya lo salvamos y tenemos todo el año. Partido contra Puebla, ¿te acuerdas? Con gol del Cubo Torres. Se levanta. Gol del Cubo Torres. O sea, no lo salva Almeida. Almeida lo hace jugar bien a Chivas, porque Chepo nunca lo hizo jugar bien. Almeida lo hace jugar bien, lo lleva al campeonato de Copa, con la Champions, Liga. Y después dos campeonatos miserables. Y después dos campeonatos miserables. Bueno, después lo despiden. Después lo despiden. Después lo despiden tempestivamente. Lo más probable es que Chivas tenga su cuarto torneo sin liguilla. Cuatro. Un grande como el Guadalajara. Vamos a una pausa, volvemos. Está su directiva arrastrando el prestigio. Quien está deshecho. Arrastrándolo. A punto de clavar del último clavo al féretro. Pausa.